Somos hipótesis Una desviación en la columna vertebral de este podrido sistema Somos la vértebra más torcida La vértebra que más duele Certa realidad Que le tocó Su madre prostituta Su padre en el alcohol Su hermana en la heroína Y su hermana en el socón Mataba perros y gatos para poder comer Se ataba en los huesos Algo tenía que hacer Empezó a matar humanos y sus cuerpos cocinar Y a su hermosa familia fue para que se pudo dar Todos siguieron su misma tradición Se han vuelto asesinos No tienen salvación Perdidos en su infierno Tu vida en descontrol Han desatado el caos y un aire universal Vamos con... Corre No te dejes atrapar Es un nuevo día No hay que trabajar Hora de llenar El arca estatal Ya viene por ti Es la vida actual La monotonía Te quiere atrapar Así que corre No te dejes atrapar Escapa O solo miseria tendrás No te dejes atrapar Escapa O solo miseria tendrás Solo miseria tendrás No te dejes atrapar 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 Escapa O solo miseria O solo miseria O solo miseria tendrás No te dejes atrapar No te dejes atrapar Corren detrás vuelos que ya vienen por ti La puta sociedad se quiere destruir Corren detrás vuelos que ya vienen por ti La puta sociedad se quiere destruir A la repulcula al gobierno No los queremos, los especiamos A la repulcula al gobierno No los queremos, los vomitamos A la repulcula al gobierno No los queremos, los especiamos Vomitamos Siempre La masacre es inminente Bombas generaron una gran explosión Gritos apagados por un gran destruento Fuemos mutilados por toda la nación Masacres perpetuadas, todos murieron corriendo La masacre es inminente, nunca corrieron Buscarte ni culpable, dinos desde montañas De gente yerte la masacre es inminente Nunca corrieron, buscarte ni culpable, dinos desde montañas De gente yerte La masacre es inminente, nunca corrieron Buscarte ni culpable, dinos desde montañas De gente yerte la masacre es inminente Nunca corrieron, buscarte ni culpable, dinos desde montañas De gente yerte la masacre es inminente, nunca corrieron Buscarte ni culpable, dinos desde montañas De gente yerte la masacre es inminente, nunca corrieron Buscarte ni culpable, dinos desde montañas De gente yerte la masacre es inminente, nunca corrieron De gente yerte la masacre es inminente, nunca corrieron De gente yerte la masacre es inminente, nunca corrieron De gente yerte la masacre es inminente, nunca corrieron Gusano Cósmico BATALLAS DIVINENTES EN EL MUNDO DESAUCIADO 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 BATALLAS DIVINENTES EN EL MUNDO BATALLAS DIVINENTES EN EL MUNDO DESAUCIADO 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 Con su mano al puñado A todos el dinero les ha dado nuevas vidas Olvidaron su pasado, los que estaban a su lado Todo lo ha cambiado por el precio respetado Sueños olvidados, sometidos al trabajo Obligados diariamente a vivir como esclavo Sueños olvidados, sometidos al trabajo Obligados diariamente a vivir como esclavo Eso fue Sifosis, Punt de Palmira, Pantanoso